¡Dale que nos vamos! ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¡Cochino! ¡Cochino! Es mi cabroma en un micro en un micro un niño que se muerde mi pechorro ¡Chicas! 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 ¡No vamos a estallar! ¡Los Lucía! ¡Ah! ¡Qu'que bien! Me encanta ¡Chica! 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 ¡Vamos a estallar! ¡Chau! ¡Misión imposible! ¡A ver! ¡Correz de abajo! ¡Dale! ¡Gracias!